¡A banda! ¡A banda! ¡Dame el centro! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien porque aquí continuamos con FIFA 17 en el modo carrera con Millonarios Fútbol Club ¡Claro que sí! Aquí tenemos Noticias Biconi se medirá ante sus ex compañeros ¡Ojito! ¡Ojito! Les recuerdo aquí que aquí en la descripción se encuentra el link con la lista de reproducción para que vean lo que ha sucedido hasta aquí con Millonarios, que la verdad es que ha estado buenísimo Bueno, antes de empezar con este video, quiero que me digan sus opiniones de ese golazo que se marcó Koufati. ¡Dios mío! ¡Qué golazo! Ese golazo que nos dio la victoria casi un gol desde mitad de la cancha, casi desde mitad de la cancha, semejante golazo. La verdad es que hoy merece ser titular en los dos partidos que juguemos porque, pues, vale, ya que no podemos hacer nada más, por lo menos vamos a ponerlo a jugar aquí, ¿vale? Así sea en el FIFA, pues lo vamos a tener aquí, quita que nos marque también otro golazo. Bueno, 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 tenemos aquí un duelo interesante. El Piconi se medirá ante sus excompañeros. El Independiente Medellín aún alberga esperanzas de luchar por el título de Liga Band de Segundas y sus posibilidades se medirán en el próximo partido en que se enfrenta a un equipo que le va a la saga en la tabla casi clasificatoria. Millonarios, el Millonarios. La ventaja de jugar como local debería ser suficiente para que el Independiente Medellín se lleve los tres puntos, pero en estos encuentros en altos vuelos son muchos los factores que influyen y la clave es intentar dominar los nervios durante los 90 minutos que dura el encuentro. Bueno, prácticamente, prácticamente vamos a jugar contra Biconis, ¿vale? Necesitamos marcar el jugador del mes Atlético Nacional, de Atlético Nacional. Así que yo creo que ya estamos preparados, amigos, para iniciar con este partido, que esto es un partidazo, la verdad. Y pues vamos a hacer lo que dijimos, vamos a meter a Koufati, vamos a dejarlo. Bueno, yo creo, bueno, es que aquí es como un ED, bueno, si es que le da al físico, claro está, si le da al físico porque no sé si nos vaya a aguantar, no sé si nos vaya a aguantar mucho este jugador. Muchísimas gracias a todos los que dejan sus comentarios, que la verdad es que me apoyan y me dan ganas de seguir con esta serie, ¿vale? Bueno, tenemos por aquí a Machado, ojito, que está lesionado, Núñez también. Núñez creo que está más pronto que Machado por volver, aunque algo complicado, ¿no? Algo complicado. Me dijeron que teníamos otro lateral derecho, otro, perdón, otro lateral izquierdo, ¿vale? Que podríamos poner a, creo que era Román, creo que fue que me dijeron que también lo podíamos meter. Pero pues vamos a dejar a, por ahora vamos a dejar a Vanguero, ¿vale? Mientras no se canse. Vamos a dejar apreciado, obviamente, Mojica Silva, yo creo que podemos darle cambio, podemos hacer alguna sustitución. No me gusta para nada el juego de Nau, regala muchos valores, incluso aquí, hasta en el FIFA, regala muchos balones. Pero bueno, va a tocar prescindir de este jugador en este momento, ¿vale? Va a tocar utilizarlo. Bueno, me han dicho que le dé minutos a Enzo, incluso yo creo que lo vamos a meter, ¿vale? Vamos a darle minutos a Enzo, a ver si de pronto se destaca, a ver si podemos dejar descansar apreciado, porque lo necesito al 100%, eso de estar jugando casi con el 70% del rendimiento del jugador, o sea, la velocidad del aguante del jugador, no me gusta, no me gusta. Cole, si no me recuerdo mal, nos marcó en el último gol, así que vamos a darle minuticos. Me dijeron que Vega, que por favor, que metiera Vega. Vamos a darle también algunos minuticos a Vega, porque ustedes me lo pidieron. Y yo creo que podríamos dejar por aquí a Mosquera y Olivera de 57. Yo creo que lo vamos a meter por aquí, porque el problema que tiene también nuestro amigo Barrera es la resistencia, o sea, no aguanta una mierda, o sea, se cansa muy rápido, es que no entiendo, no entiendo, no entiendo. Creo que este jugador tiene que ser joven, 21 años de edad, juega medio partido y ya está, está mamadísimo. No puede ser, eso no puede estar pasando. Y Preciado, Preciado sí aguanta muchísimo, o sea, lo veremos, está en una forma increíble y nos aguanta bastante. Bueno, yo creo que ahora sí podemos darle inicio al encuentro, yo creo que estamos bien. David Franco, sin ninguna duda, lo mejor que tenemos en la defensa. Y así vamos a dar inicio al partido. Vale, amigos, estamos aquí de vuelta en el Colombia, clausura independiente Medellín contra Millonarios Fútbol Club. Claro que sí, estamos enfrentándonos líderes, los líderes, ¿vale? Bueno, no estamos ahí top, porque Medellín creo que va de segunda, nosotros vamos creo que de cuartas. Sí, efectivamente, bueno, aunque es que tenemos los mismos puntos. Tenemos los mismos puntos, o sea, este es un duelo directo, no me había dado cuenta. Vamos, ellos van adelante, pero por goles, ¿vale? Vamos a ver si meten a Viconis, a ver si lo meten, si es titular. Sí, aquí tenemos a Viconis, duelo de ex arquero, ¿vale? Bueno, de ex arquero, aunque nosotros también ya, o sea, Silva ha mejorado, ha mejorado bastante. Vamos a ver si alcanzamos a ver la formación de Independiente Medellín, antes de iniciar el partido, a ver si tienen alguna otra novedad. Y ojalá que Henao, Henao esté despierto, porque la verdad, Henao regala muchos, 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 muchos valores. Y a ver si Henao podría ganarse un puestico ahí en la suplencia, ¿vale? Bueno, yo creo que no nos van a mostrar las formaciones, así que yo creo que es hora de empezar con el partido, amigos. Así que nos vamos con esto, que es Independiente Medellín contra Millonarios. Uy, ojito, ojito, minuto 31, minuto 31 y el partido está apretado, está apretado, la verdad, ni llegada del uno, ni de llegada del otro, la verdad. Está bastante complicado, hemos tocado, hemos estado ahí cerca, pero no hemos logrado rematar conductentemente. Evidentemente, y pues el Medellín igual, el Medellín igual, es la primera vez, la primera vez que nos llega al arco. Vamos a ver si aquí Enzo puede hacer algo, no. Es que como ven está apretadísimo, apretadísimo el partido. Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡No! ¡Ay, yo no! Tiro bastante, bastante flojo. Solo que le dimos ahí con la derecha, pero... O sea, es que esto es lo más claro que hemos tenido en todo unos 45 minutos, el primer tiempo, ¿vale? Bastante complicado. Este partido, la verdad, es que está bastante complicado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si el goleador nos arregla este partido, porque la verdad es que no hemos tenido, no hemos tenido cómo. No hemos tenido cómo, a ver si de pronto con algún desmarque depreciado, logramos ponernos arriba en el marcador. ¡Diez minutos para que se termine! No, puede ser increíble, o sea, este partido, puf, está muy, pero es que muy apretado. No hemos podido tener ocasiones claras. Medellín tampoco, el partido está en la mitad del campo. Es que ni siquiera el balón ha salido, no ha salido, para realizar cambios. Ya minuto 83, y el partido sigue así. Es que vean cómo, vean cómo se desarrolla este partido. No, no... Ni el Medellín puede avanzar, pero nosotros tampoco. O sea, una cosa bárbara, bárbara. El balón le llega muy poco apreciado para que pueda hacer algo. Es que, vean, si ven, en el último cuarto del terreno de ellos, no podemos traspasar, no podemos pasar ni por afuera, ni por adentro. Y bueno, por lo menos sale el balón, pero es que minuto 88. Ya aquí, ¿qué cambios podríamos hacer? Bastante, bastante, bastante complicado. Vamos a poner aquí un SDD, a ver si metemos a Koula. Pues pensé que de pronto podríamos por este lado, pero es que ya complicado, ¿vale? Complicado con el tiempo que le queda a este encuentro. Vamos a ver si en este tiro de esquina hay algo. Y afortunadamente, por ahora, no. Una pelota filtrada, espectacular. ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble! Pero, ¿dónde están mis centrales? ¡Se merece de vez en cuando un premio! ¡Y esto, vaya que lo habían hecho bien! No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. El partido estaba tan apretado que el que metiera solo un gol ganaba. La aprovechó el Medellín y desafortunadamente perdimos. Increíble, increíble. Es que este partido es pésimo, 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 pésimo. El equipo no, o sea, está otra vez decayendo de la forma que teníamos hace un par de capítulos. De la forma que tenía. Entrenador, gracias por alinearme en este partido. Siento que lo hice bien, dice por aquí. Vega. Pero, increíble. O sea, perdimos un punto, por lo menos del empate, bastante, bastante... Estúpidamente, ¿vale? Estúpidamente. Y vamos a darle motivación a Millonarios. Necesitamos ganar. O sea, ya necesitamos otra vez ponernos en camino a la victoria, ¿vale? Estábamos casi de punteros. Y decayó, decayó el juego. Yo creo que sí, seguimos con creación de oportunidad para definir. Pero si el balón no nos llega arriba, va a estar bastante, bastante complicado. Va a estar bastante complicado que logremos marcar. Vamos a darle por aquí el avanzar. Perdimos un partido clave, amigos. Perdimos un partido bastante, bastante clave. Vamos a ver, vamos a ver cómo alineamos al equipo. ¿Será que Silva? Yo creo que Silva y Domínguez nos hicieron falta, ¿no? Para la creación de juego. Vamos a sacar a Mojica. Vamos a meter a Eliezer. Vamos a meter por aquí a Quiñones. Yo creo que vamos a darle descansito. Creo que me dijeron que Román nos podría servir. Por la banda izquierda. Y vamos a dejar apreciado en el primer tiempo. O sea, necesitamos gol, necesitamos gol. Ya tenemos a Barrera casi descansado. Pero es que, Dios mío, este Barrera... Como que le gusta más descansar que jugar. ¿Vale? Y eso que tiene 21 años. Eso que tiene 21 años. Vamos a ver a Sprilla, aunque Koufati... A Koufati vamos a dejarlo, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a dejarlo por aquí para meterlo en el segundo tiempo. Y... 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 Bueno, eso... Poco pudo hacer tan bien. No hizo... No es que haya hecho mucho. No nos pudo hacer mucho. Así que, bueno, amigos. Yo creo que vamos a jugar así. O sea, en este partido sí voy a adelantar las bandas. O sea, las bandas no. Voy a adelantar un poquito la alineación. Vamos a jugar ofensivamente. Aquí sí necesitamos ganar. Vamos a ganar. Así que... Vámonos al partido. Aquí estamos, amigos. En el Colombia Clausura Millonarios Fútbol Club contra el Atlético Huila. Y como raro lloviendo, ¿no? Después de semejante aguacero que cayó en el campín. Brutal, brutal, ¿no? Nos tocó suspender el partido. Y tocó jugar en la mañana del día siguiente. Bueno, estamos jugando contra el Huila que no va... Nada mal. O sea, que va un poco mal. Quiero decir, va un poco mal. O sea, va a ser... No va a ser tan... Tan complicado. Es que peor en Colombia Clausura. Treinta y dos goles conseguidos. El mejor conjunto defensivo del torneo. La visita no puede decir lo mismo. Vale, el Huila va fatal. Por no decir otra cosa, pero... O sea, este partido es para nosotros. Aquí tenemos que sacar nuestra casta goleadora. Así se entra el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Y es que lo sigo diciendo. El gol que metió Koufati, brutal, ¿no? Brutal, brutal. Lástima esa pequeña lesión que tuvo. Pero esperamos que... Supuestamente es una semana. Esperamos que vuelva pronto a jugar con Millonarios. Y bueno, amigos. Después de este preámbulo, yo creo que ya estamos listos. Necesitamos sacar un resultado importante. Ya nos vamos aquí ofensivamente. Y vámonos al encuentro. Se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano. Buscando espacio. ¡Le pegó! ¡No! ¡Increíble! Dios mío. Dios mío, Franco. Dios mío, Franco. ¡Qué regalito! ¡Qué regalito! ¡Por favor! Hemos estado durante... Bueno, casi 35 minutos... En la cancha del Huila. O sea, estamos ahí, 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 ahí. Apretando, tirando centros. Pero, o sea, no, nada, nada, nada. Que podemos llegar cerca. Llega el Huila una vez. Y Franco, que les regala el balón para el primer gol del encuentro. Vamos, equipo. ¡Se viene un empate! Se está escapando y está encirca de conseguir una enorme obra de arte. ¡Me cago en Silva! ¡Me cago en Silva! No puede ser. No puede ser, Silva. O sea, por favor, Silva. Lo que te acabas de comer. Lo que te acabas de comer. Eso nos hubiera dejado otra vez tranquilos, por lo menos, para buscar ya la victoria. Pero ahora intentar buscar un gol en medio de esta escasez de oportunidades. Y necesitábamos, es que necesitábamos llevarnos este encuentro. ¡Vamos! Vamos ahí, fuerte, fuerte. Excelente, preciado. Es que esto ha sido el partido. Esto ha sido el partido. Estamos ahí cerquita. Ahí, pero no logramos, no logramos llegar la más clara, sin ninguna duda, la de Silva, que se lo come, Dios mío, descaradamente, descaradamente. Vale, amigos, se acaba el primer tiempo. Dios mío, qué asco, Dios mío, qué asco. Es que, qué asco. Este capítulo está horrible, amigos. Es que, vean, una llegada, un gol. Hemos estado ahí nosotros, ahí, ahí, pero nada, nada. No lo logramos. Y preciado, ya está agotado. Es que así no se puede, amigos. Así no se puede. De una vez vamos a meter a Cole. De una vez. A ver si de pronto es la solución. Como un SD de, sin embargo, quedaría, quedaría sin otro delantero. O sea, aquí sí me hizo falta tener otro delantero para apreciado. Vale, pues no sé, amigos. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No estoy seguro. Pues juguemos así, juguemos así. A ver si logramos hacer algo. Y, pues, vemos a ver qué pasa. Vale, amigos. Minuto 70. Y, pfff. La cosa sigue bastante, bastante complicada. Cole se está moviendo bien por el campo. Pero, sigue sin ser suficiente. Sigue sin ser suficiente. No me acuerdo cuántos cambios tenemos. O sea, que hice creo que uno. Vamos a intentarlo con Mosquera. O no sé si pueda meter. Sí, sí me alcanzaba. Vamos a meter a Koufati. Se lo merece, se lo merece, ¿no? Koufati se lo merece. Así que, bueno. Vamos a adelantar aún más la línea. Porque necesitamos mínimo, mínimo empatar. Se escapa, la tiene, la va a hacer. ¡Está! ¡Empetáculo! ¡No! La ventaja sigue siendo mínima. Y con lo que han fallado... ¡Oh, my God! Podían haber duplicado... ¡A la mierda! Eso yo lo vi adentro. ¡Uf! ¡Uf! Bastante, bastante cerquita del gol. Dios mío. Es que horrible, horrible. O estamos jugando horrible. O sea, no sé, no es que... No entiendo. No entiendo qué es lo que pasa el día de hoy. No entiendo, no entiendo. Es que el equipo tampoco crea ocasiones. No hay desmarques. No, es que vean, es que vean. Un simple pase, suavecito. Y el equipo no está conectado. No está conectado, amigos. Yo creo que es necesario lo que vamos a hacer para el próximo capítulo. Es cambiar la formación. Vamos a cambiar la formación. No, pero, 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 cuando da el pase rápido. Vamos a cambiar la formación. Porque ya veo que el equipo otra vez volvió a decaer. O sea, estábamos volando. El equipo estaba volando. Así como viene el partido será un final delirante. No, no, aquí tenemos al paquete franco. El paquete franco. El paquete franco. Se ha tocado decirle papá Noel a franco. Excelente, Palacios. Excelente. Vamos, vamos, vamos. Vean, ese pique que se mete Palacios de banda a banda. Dame el centro. Increíble. 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 Esto es de no creer. Esto es de no creer. Semejante, semejante pique que se pega Palacios. Qué jugador, qué jugadorazo, qué jugadorazo. Prácticamente con huevas, con huevas. Recupera ese balón. Cómo lo recupera. Y, y cómo, o sea, semejante pique. Prácticamente toda la cancha. Prácticamente toda la cancha. La cancha se la recorre. Nuestro lateral. Para que... Cool. Vamos, Cool. ¿Está en upside? ¿Está en upside? Ay, está en upside. Para que Cool se coma ese gol de forma increíble. No puede ser, amigos. Es que no puede ser. No puede ser. No, déjame la última por lo menos. Fatal, 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 fatal. Increíble, amigos. Increíble, increíble. No puede ser. ¿Cómo vamos a perder tres puntos en casa? ¿Cómo vamos a perder tres puntos en casa? Yo creo que vamos a jugar con dos delanteros. Vamos a aprovechar que tenemos cuatro delanteros en el equipo. Y vamos a jugar con dos delanteros. ¿Vale? Ya sería para el siguiente capítulo que tenemos por aquí en el calendario. Bueno, por fin tenemos descanso. Por fin. Porque todos los partidos estaban siendo bastante, bastante seguidos. Y ojito que la liga no le queda mucho. Ojito, ojito que la liga no le queda mucho. El clausura no le queda mucho. Son solo tres partidos que nos quedan. O sea... Prácticamente en el siguiente capítulo estaría jugando contra Águilas y Petrolera. Contra Alianza y Petrolera. Y ya sería Jaguares. Para el siguiente ya estaríamos contra Jaguares. O sea, ya estaríamos en los octavos. Prácticamente. Ojo que no nos vayan a hacer falta puntos. Por lo menos para estar en los octavos. Ojo ahí. Vamos a ver la tabla. Ojo, ojo porque está esto apretadísimo. Vean la tabla. Es que... El que cometa un error prácticamente va a salir. Así que... Bueno amigos, vamos a dejar este capítulo por aquí. Ojito, ojito, ojito. Si les ha gustado, si les ha gustado, si les gusta esta serie. Les encargo por favor un like. Si no están suscritos, por favor suscríbanse. Para más, siganme en las redes sociales que se encuentran de abajo en este video. No siendo más, me despido. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!